Los 5 mejores accesorios de pilates para mejorar tus entrenamientos. Estas bandas elásticas de musculación son una maravilla. Tienen 5 niveles de ejercicio para trabajar piernas, glúteos y brazos, por lo que siempre puedes ir aumentando la resistencia. Además, son muy agradables a la piel y no se enrollan ni se deslizan. Las he utilizado tanto para yoga como para pilates y crossfit, y realmente marcan la diferencia en mi entrenamiento para conseguir más fuerza. También me encanta que sean 5 bandas para tener opciones variadas. Lo recomiendo a cualquier persona que busque un complemento de entrenamiento efectivo y compacto. Estoy realmente impresionada con la pelota de pilates core balance. No solo es perfecta para mi práctica diaria de yoga y pilates, sino que también la he utilizado durante mi embarazo para mantenerme activa y tonificada. Esta pelota es muy resistente, y me encanta que viene en diferentes tamaños, lo que significa que puedo elegir la que mejor se adapte a mi cuerpo y mis necesidades de entrenamiento. Además, el hinchador incluido facilita el proceso de inflado. Definitivamente recomendaría la pelota de pilates core balance a cualquier persona que busque una pelota de fitness versátil y confiable. Los calcetines antideslizantes de oculto son la bomba. He probado muchos calcetines para yoga y pilates, pero ninguno como estos. La suela antideslizante es excelente, no resbalan en ninguna superficie y eso me da mucha seguridad al hacer mis ejercicios. Además, son muy cómodos, se ajustan perfectamente al pie y no aprietan ni molestan. Me encanta la variedad de colores y diseños que tienen, son muy bonitos. Sin duda, los recomiendo a todas las chicas y chicos que practican yoga o pilates. Adquirí los calcetines antideslizantes Wally para mi práctica de yoga y pilates y estoy muy satisfecha con la compra. Los materiales de los que están hechos son de gran calidad, se amoldan perfectamente a mis pies y la sujeción es excelente. Me gusta que tenga las asas y correas que permiten un mayor control de mis movimientos y evitan que resbalen. El diseño en negro y gris es elegante y fácil de combinar con mi ropa deportiva. Recomiendo los calcetines Wally para quienes buscan comodidad y seguridad en sus sesiones de yoga y pilates. He estado usando la pelota de pilates pro iron durante un mes en mis entrenamientos de yoga, y estoy muy impresionado con su calidad y durabilidad. La pelota es fácil de inflar con el inflador incluido y no se pincha, lo cual es una gran ventaja. La superficie es suave y antideslizante, lo que me permite usarla en cualquier superficie sin preocuparme por resbalarme. También es lo suficientemente grande como para ser utilizada durante el embarazo. En general, recomiendo encarecidamente este producto a cualquiera que busque una pelota de ejercicio de alta calidad para su entrenamiento diario. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.